LUDOPATÍA LUDOPATÍA Bueno, nuestra lógica común lo que buscamos es ganar. Si tú estás jugando un juego de desarro, tu ansiedad está, evidentemente no va a ser por perder o a perder. Tú juegas para ganar. Y vámonos a lo que logras cuando ganas. Cuando ganas, tú logras, primera, una recompensa, un premio, y esto simbólicamente lleva también a un reconocimiento. Entonces, cuando tenemos una persona que es adicta al juego, lo que está buscando es eso, un reconocimiento. ¿De quién pudiera venir este reconocimiento? Bueno, para mí el juego de azar tiene que ver con una parte masculina y representa indudablemente a la autoridad. ¿Qué es lo que estamos buscando entonces simbólicamente el reconocimiento del padre? Habría que ver qué situación existió. En la familia, en la niñez, donde el padre no reconoce a esta persona, inclusive podemos encontrar de manera repetida acciones de la persona que tiene la adicción al juego, de la persona que es adicta al juego, acciones que de alguna manera estén buscando dentro de la familia o de la estructura familiar el reconocimiento del padre. Y vamos a encontrar que este reconocimiento no llega. De alguna manera el padre no hace este reconocimiento. Les voy a poner un ejemplo sencillo, aunque creo que está fácil de comprender. Yo hago cosas, se las muestro a mi padre, estoy hablando de una manera simbólica, ¿no? Se las muestro a mi padre y mi padre actúa como si no hubiera hecho absolutamente nada. O como si nada pasara. O como si eso que yo hice no es tan representativo para merecer su reconocimiento. Esto me puede llevar a mí, primero, a un desánimo. Un desaliento, un desánimo, un sentir que la vida no vale, inclusive hacerme flojo, flojera para levantarme, flojera para hacer cosas. Inclusive he podido ver a través de la consulta que hay personas que empiezan a sentir apatía por la vida a raíz de que en la adolescencia, que es donde normalmente se gesta este tipo de situaciones, de dramas o de traumas, donde el padre, de alguna manera, no ha hecho nada por reconocerlo. Te voy a poner un pequeño ejemplo. Alguna vez tuve una consulta de una chava que era muy activa, se movía muchísimo, muy proactiva, siempre haciendo cosas, muy buen estudiante. Y ella me comenta que su padre había mandado a estudiar fuera a su hija, a una hermana de ella. A otra hija, a su hermana la había mandado a estudiar al extranjero cuando terminó la preparatoria, la secundaria, no recuerdo, pero la había mandado al extranjero. Ella siempre creyó y creció con la ilusión de cuando ella llegara a esa edad y terminara la carrera, también la iba a mandar al exterior a estudiar. Pero esto no se dio así. Evidentemente, aparte que no se dio, no hubo una explicación del por qué el padre había optado por no enviarla al extranjero. Y a partir de ahí, inconscientemente y sin darse cuenta, ella empieza a batallar muchísimo para despertar, a solo querer estar dormida y aún visible desánimo sobre la vida misma. Imagínense si yo, en la niñez o adolescencia, me la he vivido haciendo las cosas bien, echándole ganas, y cuando llega el momento de una recompensa, un reconocimiento, sin una explicación. Y hago hincapié en esto porque quizá no hubo dinero, quizá había una explicación muy lógica que la niña o la adolescente pueda entender o pudiera haber entendido, pero esta explicación no se da. Los padres a veces optamos por no decir lo que pensamos porque creemos que nuestros hijos deben de comprender que simplemente no se puede y listo. Pero a veces vale la pena, no estamos obligados a hacer cosas con los hijos, más si no se puede, pero yo creo que sí estamos obligados a darles una explicación del por qué no. Ya si ellos no lo entienden o lo quieren ver de otra manera, yo creo que llegará el momento en que ellas, estando en una situación similar con sus propios hijos, puedan comprender que no siempre se puede, etc. Pero normalmente no hacemos esa explicación. Entonces, esa parte, un adolescente que no tiene muchos recursos, hablando en términos de conciencia, tratar de comprender por qué mi papá no pudo. A lo mejor yo no comprendo que a veces no hay dinero. Yo vi que lo hizo con mi hermano, porque conmigo no, con mi hermana. Eso puede llevar, si se lo callan, indudablemente a hacer una promesa interna, como yo llamo, en un lenguaje interno, decirme a mí, a mí mismo, decirme, no vale la pena haberle echado tantas ganas si no lo valoran. Y eso, inconscientemente, te puede llevar a esta actitud apática y, si añadido a esto, le agregamos esa falta de reconocimiento, esa falta de que tu padre, de alguna manera, que nosotros, de verdad es una necesidad biológica del ser humano, el reconocimiento, la valorización. Y esta, indudablemente, como todos los temas van a venir de papá y mamá. Esa palmadita, a veces, que parece que no representa mucho, puede ser la diferencia entre un hijo, entre que un hijo se sienta valorado, capacitado, que tenga una actitud proactiva ante la vida, a un hijo que tenga esa apatía, ganas de no hacer las cosas e, inclusive, caer, no siempre, pero puede caerse en este excesivo ganas o este excesivo, esta adicción al juego, a los juegos de azar, en donde, indudablemente, estoy optando por ganar, ganar, que eso me va a llenar de mucha alegría. Y ese ganar, añadido a ese ganar, viene el reconocimiento. El reconocimiento, pues, de la gente, en el caso de un juego de azar, de la gente, el mismo reconocimiento mío de que soy bueno en lo que hago y que soy capaz de ganar. Pero estamos hablando de una carencia en exceso, que está buscando una solución de ese conflicto, de manera simbólica con el juego, pero que me va a llevar, si somos conscientes, debemos de buscar de dónde viene esa falta de reconocimiento y esa falta de sentirme triunfador, ganador. Recordemos, y casi nunca comento al final de los videos, doy por hecho que a lo mejor sabemos qué debemos de hacer para sanar las heridas, pero a veces es importante, miren, a veces es importante, por ahí lo he comentado en algún video, pero hoy lo voy a repetir, creo que vale la pena. El cerebro siempre se programa con una herida y va a ir por la vida, esa herida va a condicionar nuestra vida y va a ir buscando inconscientemente la solución de esa herida o la solución del conflicto que causó la herida. Por ejemplo, si yo no fui reconocido por mi padre, voy a estar buscando en exceso el reconocimiento de mi entorno. Si fui abandonado por mi padre, voy a estar inconscientemente buscando que ese abandono no se repita. Acuérdense que podemos estar en un modo reparador o en un modo repetidor, pero siempre estamos en una de esas dos. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Muchas personas, hoy tuve una consulta que me comentaba la persona, es que yo ya lo comprendí y sigo repitiéndolo. Bueno, es que si sigue repitiéndolo es que no ha quedado comprendido. Es que yo ya perdoné a mi padre. Sí, lo que pasa es que muchas veces podrías decir que el perdón no basta entonces. Y tú has dicho que tienes que perdonar. Sí, pero hay que ver de qué manera se perdona, porque cuando buscamos el perdón, igual me gustaría hacer una cápsula posterior al respecto, el perdón verdadero es cuando nos damos cuenta que no existe nada que perdonar. Cuando llegamos a este punto, es cuando pasamos de la víctima al aprendiz. El aprendiz sabe que no hay nada que reprochar, simplemente hay aprendizaje. No hay nada que haya salido mal, simplemente fue una forma de aprender, una forma de enseñarme. Por ejemplo, todas las personas en nuestras vidas son maestros. Todas, indudablemente. Gente que nos guste, que nos caiga bien, que nos guste su forma de ser, y la que no nos caiga mucho también. Indudablemente los dos, sea positivo o negativo, van a representar a uno de nuestros padres, que son la base de nuestras relaciones. Ahí se gesta todo. Lo que pasa es que no lo comprendemos. No lo sabemos. Qué importante es el rol paterno y materno para nuestros hijos. Es importantísimo la relación que llevemos con ellos, va a marcar sus relaciones a futuro. Una persona como padre, no está obligado a ser buena. Yo no digo eso. El hijo, de alguna manera, le tocan sus padres, y conforme crece va a tener que comprender que un papá con sus cosas que me gusten de él o no me gusten, lo único que está haciendo mi padre es enseñarme. Un papá puede enseñar a sus hijos a no pegarles a los hijos, no pegándoles. Y a su vez, este niño o los niños pueden no pegarles a sus hijos, cuando los tengan. Pero también un padre con golpes puede enseñarle a su hijo que no debe de golpear. Entonces un hijo debe comprender que su padre puede estarle enseñando a no golpear, golpeándolo o no golpeándolo. Cuando tú comprendes esto, entonces tu padre pasa a ser tu verdugo, a ser tu mayor maestro, igual que tu madre. Cuando tú comprendes entonces que no hay nada que perdonar, que simplemente hay cosas que aprender, pasas, como lo dije, de la víctima al aprendiz. Cuando el cerebro detecta que no hay nada que reparar y que todo está bien, entonces deja de reproducir esa necesidad inconsciente, en este caso la ludopatía, de ir a buscar ese reconocimiento y ese ganar para ser reconocido, porque ya no lo necesito. Al final, esta falta de reconocimiento o el sentirme falto de reconocimiento solamente refleja eso. Refleja esa falta de reconocimiento que yo me hago a mí mismo. O sea, de alguna manera que si yo siento que alguien no me reconoce, lo único que estoy viendo es que yo mismo no me reconozco. ¿Por qué? Porque indudablemente cuando yo me reconozca, voy a dejar de esperar y de tener una necesidad que el otro me reconozca, porque ya no lo necesito. Si yo me siento bien conmigo mismo y alguien llega aquí y me quiere hacer sentir que yo no valgo, y yo estoy seguro que sí valgo, entonces lo que él me diga o piense de mí, de alguna manera, no va a ser ninguna resonancia ni va a haber afectación, porque yo estoy seguro de que yo valgo. Entonces, no me va a afectar, ni siquiera voy a tomar en cuenta su opinión o lo que él está viendo de mí, que al final, cuando somos conscientes, estamos viendo o sabemos que esa persona está reflejando su falta de reconocimiento al no reconocerme a mí. Soy simplemente una proyección de él. Pero si yo soy reconocido, entonces no hará ninguna diferencia el que otra persona me reconozca. No lo necesito, porque yo estoy seguro de lo que valgo y de lo que me quiero y de lo que me hago. Con esta base, entonces, ahí vamos a dejar de buscar en el exterior, porque ya lo tenemos en el interior. Espero que les haya gustado esta cápsula. Sé que hay muchos problemas ahora con tanto casino, sobre todo aquí en México, que hace algunos años empezaron a dar permisos para casinos. y hay muchas personas que pasan ahí, inclusive todo el día, toda la noche. Que sepan, al menos, yo no digo que sea malo o bueno, si van, está perfecto. Pero que sepan, si van, que sean conscientes de lo que están buscando de manera inconsciente. Muchísimas gracias. 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 Gracias.